Hola, muy buenas. Bienvenidos a Criminología en Sociedad. Hoy damos comienzo a esta nueva sección de Criminología en Sociedad con la entrevista a David Lorenzo Morillas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. David, un buen día. Bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas, sobre todo la primera. ¿Cuál fue la motivación que le llevó a usted en plantar el grado de Criminología o por lo menos impulsar para que la universidad? Bueno, porque teníamos la licenciatura de segundo ciclo en Criminología, Murcia tenía una tradición en estudios criminológicos bastante importante con el título propio que había inicialmente en la mayoría de universidades españolas, en la mayoría de universidades españolas, pues Murcia también lo implantó. Luego se dio el paso con la licenciatura de segundo ciclo, donde Murcia fue la universidad pionera junto a Gerona y otra universidad, no sé si es la Autónoma de la Gerona, no lo he recordado. Fueron las tres universidades que inicialmente implantaron el segundo ciclo. Y cuando surgieron los grados, la reforma del sistema educativo universitario español, pues estaba la opción de dar el paso, de ir más allá e implantar el grado de Criminología. La base la teníamos, los estudios en Criminología, la época de la licenciatura, eran muy conocidos en España porque nos venía gente de prácticamente toda España, Andalucía, País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, venían aquí a Murcia, en consecuencia hacíamos un referente en la impartición de la licenciatura. Entonces era obvio que teníamos que seguir ese cambio. Hay muchas voces que plantean, ¿por qué no un máster de dos años de criminología en lugar de un grado de cuatro? Ese fue el principal caballo de batalla que tuvimos aquí en la Facultad de Derecho. La historia es que ANECA no quería poner el grado en Criminología como grado, decía que era un máster. La suerte es que hubo un cambio en la Comisión de Ciencias Sociales y Jurídicas de ANECA que verifica los títulos. Entraron dos personas, una en concreto, que fue la que hizo cambiar a la Comisión de Verificación que Criminología fue un título de máster y pasara a ser un título de grado. ¿Cree que la falta de reconocimiento de Criminología como un área de conocimiento propia ha tenido mucho que ver? Obviamente, es decir, aquí hay gran problema que tenemos el desconocimiento que hay, lo que puede hacer un criminólogo, pero dentro de las propias estructuras universitarias, es decir, hay que ser crítico en este sentido. Vosotros lo conocéis, hay un profesor profesor de la docencia en el título de lo que daba en la docencia en el título de la criminología. Lo primero que decían es para qué sirve esto, o esto no va a tener inserción, o esto tal y cual. El desconocimiento es una de las grandes carencias que tenemos, es algo que hay que intentar superar y es algo sobre todo sobre vosotros, porque lo que tenéis que es hacer ver a la sociedad lo que puede hacer un criminólogo después de llegar un criminólogo. En el momento que la sociedad, que los profesionales vean lo que puede aportarle un criminólogo, cambiará completamente la perfección que hay de la criminología y de la inserción laboral de los criminólogos. Yo me acuerdo, como he dicho antes, cuando la Junta de Facultad donde debatimos si tenía que ser grado, no tenía que ser grado, tenía que ser máster, una de las cosas que me criticaron ahora. ¿Qué va a hacer un criminólogo? ¿Qué inserción laboral inmediata tiene un criminólogo? Porque ese es el problema que se plantea a muchísima gente. ¿Qué puede aportar un criminólogo que no pueda aportar un graduado en Derecho, un graduado en Psicología? Yo siempre he definido lo mismo, y es que un criminólogo, el propio concepto de criminología no lo dice, es que empírica de interdisciplinar. Ahí está la clave. El criminólogo es una persona que sabe de muchas cosas. Obviamente sabe menos que un graduado en Derecho de Derecho, sabe menos que un graduado en Psicología de Psicología, sabe menos que un graduado en Medicina, de Medicina, pero sabe de todo, y sabe bastante de todo. Claro, eso es muy útil, porque tú reúnes en una persona conocimientos de muchísimas ciencias. Por ejemplo, la Administración de Justicia Actual. Pues tenemos en mente que sabe de todo. Pues no sabe de todo, pues sabe de normas, que es para lo que se ha formado, y luego tiene que interpretar informes periciales de infinidad de cuestiones que, obviamente, desconoce. Claro, ¿el juez qué necesita? Pues necesita un personal de apoyo. X personas que le ayuden a entender X conceptos. O con vez de tener a X personas, se puede tener a un criminólogo. El criminólogo, para un juez penal, es una herramienta tremendamente útil, porque le va a interpretar todos esos conocimientos que giran en torno a los casos penales que tienen que ver. ¿Qué más puedo hacer? Cuál es la fuerza de seguridad, no es necesario mencionarlo, es evidente. En instituciones penitenciarias, tres cuartos de lo mismo. ¿Un abogado penalista? Pues un abogado penalista, cuando empieza a tener contacto con un criminólogo, el abogado penalista quiere contactar con un criminólogo, porque le aporta infinidad de información, le ayuda a entender documentos, a hacer valoraciones, a hacer infinidad de aspectos que día a día se escapan a estas personas. Unidades de asistencia a las víctimas. El criminólogo desempeñaría una función fundamental, una función esencial. Son muchísimos campos donde cuando la sociedad vea lo que puede aportar un criminólogo, programas de temas de libertad condicional. Lo que nos dice el Código de Penal, pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. Eso lo tiene que ver con un criminólogo, porque es el que conoce, el que está formado para emitir, eso es diagnóstico, eso es juicio. Es decir, son muchas variables que vamos a encontrar en una persona. En materia de menores, tres cuartos de lo mismo. Cuando el juez de menores va a adoptar una medida, el catálogo es amplísimo, el criminólogo lo puede orientar perfectamente. El gran problema de la delincuencia es para novia de menores. Suele estar en el núcleo familiar o en el círculo de amigos, lo que en criminología denominamos los medios de control social informales. La institución es primaria, la más básica. Un criminólogo tiene muchísimo que hacer. Que puede haber asistentes sociales, puede haber infinidad de cosas, pero el criminólogo reúne ese campo de conocimiento que va a permitir hacer el diagnóstico claro, cierto y evidente que puede evitar la reincidencia de esa persona. Entonces, ¿en dónde podemos situar el problema de la falta de implicación en el mundo laboral del criminólogo? En el desconocimiento. Yo creo que, claro, el desconocimiento que hay por todos los entes de las distintas de las administraciones que han dicho, el acuerdo y el acuerdo de seguridad, es que la criminología, la figura del criminólogo, para bien, pero sobre todo para mal, se asocia al CSI. Entonces, la gente tiene en mente, solo un criminólogo inmediatamente asocia, coge huellas, bucata y tal. Y eso es algo íntimo dentro de la criminología. Sí, es lo más llamativo, lo que más gusta, lo que más... Pero hay cosas interesantísimas en la criminología. Eso es criminalística. La criminología en sí tiene criminalística, pero es otra cosa distinta. Es buscar, lo que he dicho antes, de la relación de perfiles, de creación de programas de prevención, de intervención con delincuentes, con víctimas. Hay un campo interesantísimo, que es el tema de los perfiles victimales, no del delincuente, sino de la víctima, la creación de programas victimales que incidan en la prevención del delito. Ya no es actuar tanto sobre el delincuente, sino actuar sobre la víctima. Y hay teorías criminológicas, que conocéis de sobra, el entorno físico, la teoría de la oportunidad, que van marcando ese camino. Bueno, volviendo a la pregunta, que mira un poco desconocimiento de la sociedad, que no sabe las funciones que realmente puede desempeñar un criminólogo, y lo asocia, lo vincula, repito, hace ser ya lo que ha visto en televisión. Ya por último, por ir concluyendo, ¿qué opinión, al revés del tema del ministerio, tiene usted sobre el 3 más 2, que se ha rumoreado tanto, que va a enfrentarse en criminología en muchas universidades? Yo estuve en una conferencia, hicimos una conferencia de becanos de criminología en Sevilla, ahora no llevo becanos año y poco los años. Ahí estuvimos hablando, ¿qué pasa? Criminología 4 más 1, Criminología 3 más 2, hubo opiniones de todos los gustos. Mayoritariamente ahí se dijo que es 4 más 1. Yo personalmente, en ese momento, dije 3 más 2, no dije 3 más 2, dije 3, porque el más 2 es muy matizado, y ahora le dije por lo que es matizado. ¿Por qué dije 3? Pues dije 3 porque las universidades, que no van a ir a 3, eso lo tenéis la más mínima duda. Las universidades pequeñas, y las que quieran implantar el título de criminología, van a ir a 3, porque es la forma de captar cliente. Claro, si lo demás nos quedamos en 4, podemos hacerlo, pero si tú te pones a mirar el plan de estudio, se pone reducido, se pone reducido, porque hoy tú no pasas a suerte. Si tú la montas con 3 años, y luego creas un máster, con una oferta de máster, real, interesante, acorde a tendencias criminológicas, ese es la formación que tiene que tener un crimen. El mismo reconocimiento va a tener el que tiene 180, y el que tiene 240 créditos. Lo único que afecta es para el acceso a la enseñanza de doctorado. Entonces, en ese sentido, exigir un máster de 2 años, no tendría que correr. Si quieres hacer doctorado, sí, pero necesitas los 300 créditos. Si no, te puedes formar con un gran criminología en 3 años, más un máster, puntero, referente, tal y cual, con un... ese que entiendo yo que debería ser el modelo. El modelo de hoy. Que no, pues, los 4 años también, es decir, tampoco echar por tierra. Lo que sí habría que tener claro, y aquí enlazo, pues, que tampoco viene al caso, lo que habría que tener es un modelo claro de enseñanza universitaria. Es decir, es decir, no, mire usted, los títulos van a ser de tanto tiempo, y universidad pública, universidad privada, ni gobierno por uno, ni gobierno por otro, se va a modificar. Pero lo que no puede ser es que constantemente se estén modificando la duración de los títulos, y la inseguridad que llevamos nosotros, pues, esos 2 años más en pico, que si 3, que si 4, que si movemos, que si no movemos. Pero aquí soy muy... a un término muy claro. Aquí se ha querido flexibilizar mucho a las universidades, y yo creo que esa no es la política universitaria que debe seguirse. Quiero decir con esto es que, grado en criminología, tendría que ver un cuerpo de materias idéntico para todas las universidades. Yo diría un 70 o un 80% pastado, y que esos títulos, perdón, que esas asignaturas fueran, se impartieran en todas las universidades. Así potencia que se muevan alumnos. Porque no va a tener que acusar X créditos de más por todas las universidades. Luego tú dejas un 20%, un 10%, un 15%. Pero ahora mismo tiene ahí un batiburrillo de asignaturas, que si un estudiante se cambia, pues hay créditos que no le van a servir de lo que ya ha acusado. Me he contado un poco el rollo de este, pero... Bueno, muchas gracias por la entrevista. A vosotros, mucho ánimo con la iniciativa, que os valen muy bien con la entrevista, y seguid, porque vais a una senda buenísima. A ver si se me parece. A ver si se me parece. A ver si. Y bueno, hasta aquí la primera entrevista de Comentando en Sociedad, y próximamente iremos subiendo las restantes que hicimos a hablar con el Congreso Internacional de Criminología. De la última universidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!